¡Ja, ja, ja, ja! ¡Córdenle la cabeza! Ya oyeron lo que dijo mi reina. ¡Que le corten la cabeza! ¡Corran, corran todos! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Que en esta carrera imposible es perder! ¡Adelante siempre, avante nunca para atrás! ¡Lo que le ha pensado no se puede eliminar! ¡Un momento! ¡No puedes irte a la fiesta sin tomarte una taza de té! ¡Pero! ¡Pero no puedo quedarme! ¡Ah, no! ¡No puedes desairarnos! ¡Tienes que acompañarnos al té! ¡Córdenle la cabeza! ¡Señor Dona Eva, ayúdenme! ¿Quién eres tú? ¡Ay, va! ¡No te quieres escapar! ¡Córdenle la cabeza! ¡Ay! ¡Todavía estoy cerrado! ¡Pero la reina me persigue! ¡Tengo que salir! ¡Pero si estás afuera! ¿Qué? ¡Ve por el ojo de mi boca! ¡Pero si soy yo! ¡Estoy dormida! ¡Que no se escapen! ¡Que no se escapen! ¡Que no se escapen! ¡Alicia, despierta! ¡A favor, despierta! ¡No me pierdas! ¡Alicia! 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 ¡Alicia!